Música Aquí estamos un poco hablando de la carrera, de cómo va a ir, cómo va a salir, cómo tenemos pensado hacer la rectada Nos vamos a competir Música 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 Hasta la entrada del velódromo Música Música Ay, qué el puto el dedo Música 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 Hoy vamos a hacer la activación previa a la competición Música ¿De qué se trata, tío? Vamos a hacer una arrancada de parado corta para coger sensaciones. Alex, hay que parar. Ha cogido muy fácil. Las sensaciones son muy buenas para mañana. ¡A melanar! ¡A miäch gotcha! ¡Alto, primavera! ¡H polvo! ¡El poder! ¡Gracias!